Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador, saludos amigos Jorge Bonilla en este espacio de Face Express el día de hoy para contarte cómo se está dando y lo que anuncia el señor Pedro Granja relacionado a una noticia que quizás todos estamos perdiendo hace mucho tiempo, pero se ha querido hablar poco porque sabemos se puede filtrar y podría pasar muchas cosas, pero sin embargo el da casi un hecho, la reunión de las izquierdas, todo estaría listo para las próximas horas, por no decir máximo días, se haga el anuncio ya oficial con un rey de prensa incluido de quienes irían a buscar en un frente amplio, pero la unión de todo lo que tiene que ver el progresismo en el Ecuador, algo que se ha venido pidiendo hace mucho y esto es importante porque muchos estaban con actitudes personales que no querían irse con el correo por el parecer, eso se ha superado y se va a buscar ante todo el bienestar del pueblo, acompáñanos porque tiene declaraciones muy importantes también acompañadas de declaraciones del miembro del Partido Socialista, dale a otro lado y comparte este video, suscríbete a YouTube y mejor pasemos a revisar el tema. Nosotros no tenemos ningún problema con la revolución ciudadana si nos ponemos de acuerdo con un programa, esto es importante, no doy vueltas, digo con mucha claridad, nos sentamos y ojo con lo que voy a decir, así suene grotesco para un dirigente de izquierdas, para dialogar no tenemos problema de dialogar incluso con la derecha, sobre un programa. Un proyecto país pasa porque los actores políticos nos pongamos de acuerdo y no estoy diciendo que vamos a hacer una unidad con la derecha. Eso le iba a decir, ya, usted habla de acuerdo que no significa unidad con la derecha, no es lo mismo. Así es. Acuerdo sobre temas macro me imagino. Por supuesto. Porque otra vez, habrá puntos específicos en los cuales es imposible, el tema de la reforma laboral, el tema de la reforma económica, el tema de la recaudación de impuestos, el tema del extractivismo que le mencionaba, ahí es casi imposible que se pongan de acuerdo. Así es, sí, pero por ejemplo un tema que me parece súper interesante para plantear a los empresarios de la gente de la derecha, ¿no? Analizar con seriedad, incrementar los salarios. Suena así medio descabellado, pero la única posibilidad de que el aparato productivo comience a mover la maquinita es que haya mayor capacidad de consumo. Obviamente pedir al Estado que haga inversión social, infraestructura, que invierta en educación, en salud. En las próximas horas, una primicia te lanzo. Va a haber un anuncio de alianzas de izquierdas, de partidos potentes, de candidaturas potentes, que nos unimos en un solo puño para poder avanzar. ¿Dónde estarían? Te estoy dando la primicia. Pero la primicia es completa. Si no me matan, vamos a convocar la red de prensa y lo vamos a ir más. Pero es de función de lo que pasó la semana anterior. Señor, tiene que ver con eso, obviamente. Ya. En las próximas horas, una primicia te lanzo. Va a haber un anuncio de alianzas de izquierdas, de partidos potentes, de candidaturas potentes, que nos unimos en un solo puño para poder avanzar. ¿Dónde estarían? Te estoy dando la primicia. Pero la primicia es completa. Si no me matan, vamos a convocar la red de prensa y lo vamos a ir más. Pero es de función de lo que pasó la semana anterior. Tiene que ver con eso, obviamente. Ya. Y esas alianzas de izquierdas ya tienen candidatos, tienen nombres. Oye, te cuento algo, ¿no? A ver, pero me estás viendo de una manera en la que me estás... O me estás denunciando algo o no me quieres decir nada. Mira, mira. Tú tienes un programa que es muy visto, ¿ok? Y a los chicos que se enganchan en esta entrevista, se enganchan porque empezamos a hablar de diversas cosas, ¿no? ¿Te acuerdas, por ejemplo, la historia del ángel gris? Dame cinco segundos y te la cuento. Sí, sí, sí. El ángel gris es un ángel un poco torpe, un poco bobo, pero es un ángel, ¿ya? Sí. Una con las alas rotas, todo enamorado y todo jodido. Y un día se encuentra con un farmacéutico. Esa no es la fábula italiana. No, es un libro de Dolina, que sale más o menos de allí. Sí, sí, sí. El tipo se le acerca a un farmacéutico que lo molestaba y lo molestaba y le preguntaba a cada momento, dime, por favor, ¿en qué día me voy a morir y a qué hora? Y el ángel gris le dice, no, no te puedo decir. Ah, es que tú no eres un ángel, no sabes. Es que no te puedo decir. Hasta que al final el ángel le larga, ¿no? Te vas a morir un jueves, ponle. Un jueves. Entonces, el tipo empieza a vivir su vida de forma desenfrenada. El lunes, el martes, el miércoles toma riesgos innecesarios porque sabe que no se va a morir. Cuando se salva el jueves, el jueves se esconde un poquito. El viernes se emborracha, se fiesta con los amigos. El miércoles de la próxima semana se empieza a despedir de nuevo de todos. Y así. Y nunca llega el jueves que se muere. Hasta que llega un momento en que el tipo se suicida un martes. Porque estaba demasiado interesado en conocer aquello que llega cuando tiene que llegar. ¿Sabes que una de las peores cosas que me ha pasado a mí en la vida es tratar de enterarme de cosas sobre las cuales debí haber dejado un velo ahí? Claro. Ya, escarbé demasiado y nada, la vida te volvía. Pero eso pasa por la lógica formal también. Pero en la lógica real, una de las cosas que uno tiene que valorar es en qué escenario se está instalando. Hay de las probabilidades, las certezas y las que nunca se van a cumplir. ¿En cuál de las tres te ubicas en ese contexto del que estás hablando? ¿En la que no va a cumplirse, en las probabilidades o la que sí puede ser? En altas probabilidades. En altas probabilidades. En altas probabilidades. ¿Y este entonces es el candidato, Pedro? ¿Está clarísimo? ¿O no? A ver, cuando yo asumí este reto, este compromiso, al principio vacilé mucho. Estuve analizando bastante el tema. Me arrepiento de no haberlo consensuado con alguien con quien debí consensuarlo. ¿Qué era? ¿Quién? Alguien. Tomé la decisión al margen de esta persona. Y bueno, esto después tiene un costo. Un costo incluso emocional. Y al final, cuando ya asumo la decisión, todos mis compañeros que me están ahorita en este momento respaldando saben que yo voy a ir hasta el final. Salvo que la decisión del partido, por una cuestión estratégica, sea la de Pedro, te tienes que bajar y tienes que ir a la asamblea para ir por el proyecto común. Y en ese momento me bajo. Son excelentes noticias. Yo sé que tú estás muy pendiente de noticias actualmente porque estás más enfocado en lo que es los Juegos Olímpicos. Y eso está muy bien. Pero si eres uno de los pocos que ves esta noticia, por favor, te pido que lo compartas con todos. Porque es importante que el pueblo esté informado. Los deportes son importantísimos y no los digamos, también disfrutamos de ellos. Hasta ya nos amanecemos viendo. Pero lo importante aquí es destacar que esto se puede en un hito histórico. Porque el Ecuador que estamos actualmente no se puede vivir. Y esta unión sería para buscar mejores cosas que lo que nos ha dado la derecha. Y así poder fortalecer un sistema democrático en el cual se han escuchado los pobres y no solamente los grandes empresarios, como lo han venido acostumbrando los últimos gobiernos de Moreno, Lazo y ahora del señor Novoa, que aunque llegue a ser izquierda, es más derecha que el mismo Lazo. Todas estas novedades se esperan en el uso que promete el señor Branca en los próximos días. Tres, opeña, y tenés a otro lado, comparte el video, suscríbete a YouTube y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!